ok vamos a resolver el problema 11 de la tarea 6 es un problema de este tipo tenemos un una fuente de un volt es una fuente de independiente tenemos una fuerte una fuente dependiente de 0.2 y x donde y x es esta corriente de aquí que pasa por la resistencia de 7k otra resistencia de 5k una de 2k una fuente de 2 amperes que apunta hacia abajo nuestra fuente de voltaje independiente es así y nos piden encontrar y x y la vamos a resolver por superposición entonces vamos a comenzar apagando la fuente de la izquierda entonces vamos a hacer esto ah pero espérense las fuentes de voltaje se apagan haciendo un cortocircuito acuérdense es decir ahí el voltaje de 0 aquí había una fuente de voltaje vamos a redibujar este circuito 5 y x prima 7k mi fuente de menos más 0.2 y x prima 2k y mi fuente de 2 amperes quiero que aprecien que esto de aquí se le puede hacer una transformación de fuentes es una fuente de corriente en paralelo con 2k entonces lo que vamos a hacer es para no confundirnos vamos a cambiar la dirección de la corriente para que vaya para arriba esto obviamente tiene un precio que es que sea menos 2 amperes y vamos a hacer la transformación de fuentes como nos va a quedar nos va a quedar que la resistencia de 2k ahora será en serie y nuestra fuente de voltaje ahora también será en serie bien ok hecho esto hay que sacar el valor de la fuente les recuerdo que b es igual a i por r es decir hay que multiplicar este 2 por este 2 y me queda menos 4 volts noten que es negativo y ahora lo que puedo hacer es sumar estas dos me queda la de 5 que no puedo combinar con la de 7 porque si hago eso pierdo ix' y esa es la que controla a la fuente dependiente lo que si puedo hacer es combinar las dos fuentes de voltaje es decir puedo combinar la fuente esta de aquí y esta de acá son fuentes de voltaje y las combino me queda más menos menos 4 es decir directa porque tiene la misma polaridad miren más menos más menos esta de acá tiene la polaridad al revés si te dan cuenta el menos fíjense que pasa si yo la voy pasando para acá menos más cuando yo la ponga aquí me va a quedar menos más entonces tiene la polaridad al revés entonces cuando yo la quiera sumar la sumo con el signo negativo me quedaría sumada como menos 0.2 y x prima bueno ahora voy a volver a hacer una transformación de fuentes de esto para que me quede fuente de corriente en paralelo con una resistencia de cuánto? de 2K ¿verdad? ¿cómo me va a quedar? me va a quedar así 5 7 y x prima 2K perdón fuente de corriente para arriba de menos 4 menos 0.2 y x prima y por esto de acá la fuente de corriente es el voltaje que es este sobre 2K ¿qué puedo hacer ahora? lo que puedo yo hacer ahora es combinar en paralelo se dan cuenta todo este nodo es un solo nodo repito ese nodo de arriba es el mismo y este nodo de abajo es el mismo es decir están en paralelo entonces combino 5 con 2 y 5 en paralelo con 2 pues lo hacemos rápidamente y nos va a dar que paralelo de 5 con 2 es 10 séptimos ok y el dibujito entonces nos va a quedar así lo voy a dibujar de tal forma que le sea un poco más familiar voy a llamar esto y y 10 séptimos 7 y por acá corre y x perdón entonces y x prima va a ser una fracción que es donde no la quiero entre la suma de las dos por y donde y es esta de acá es decir menos 4 menos 0.2 y x prima sobre 2k cuando yo hago el de 10 séptimos es decir la fracción esta de aquí entre 10 séptimos más 7 me da 10 sobre 59 ok pues lo de aquí me sigue quedando igual no y aquí me queda 2k esto simplifica 5 y esto se va entonces del lado izquierdo cuando pasó el 59 y el k me queda 59k y x prima de este lado me queda menos 4 menos 0.2 y x prima paso esto del lado izquierdo y me queda 59.000 punto 2 y x prima es igual a menos 4 y x prima es igual a fíjense bien es igual a menos 4 entre 59.000 punto 2 y eso pues es un número pequeño ¿no? solo quisiera hacer una pequeña aclaración antes de seguirnos no pasa nada vamos a hacerlo con un color verde brillante cuando hice esta multiplicación de aquí aquí me comió un k entonces este k va aquí va acá es la i ¿no? entonces también va aquí va acá va aquí va aquí y va aquí entonces va a aclaración entonces sería menos 4k entre 59.000 punto 2 ok y otra cosa perdón alguien se le olvidó o sea a mí este 5 entonces aquí también falta un 5 entonces cuando ya tomo esto en cuenta es decir menos 20.000 entre 59.000 punto 2 el número que me da es menos 3 3 9 y miliamperes repito menos 3 3 9 miliamperes y esa es la respuesta de ix prima ahora guarden ese resultado vamos a hacer la superposición pero ahora vamos a matar a esta de aquí cuando eso pasa lo que se debe hacer es ahora sí borrarla es decir esto se convierte en un circuito abierto y qué vamos a hacer bueno hay que identificar que esto se transforma en fuente de corriente en paralelo con resistencia y esto también entonces hagámoslo fuente de corriente resistencia resistencia y si quieren para que lo distingamos mejor fuente de corriente perdón resistencia fuente de corriente esto está al revés esto es más menos y esto es más pero aquí ya puse la flecha para arriba entonces compensamos con el signo menos 0.2 y x entre 2k este es de 2k este es de 7k porque tiene ix prima esta es de 5k esta es de 5k la misma y esta es de 1 entre 5k juntamos es decir i va a ser 1 entre 5k menos 0.2 y x entre 2k las dos fuentes se suman y la resistencia es de 5k en paralelo con 2k pues según yo lo acabamos de hacer ¿no? y es 10 séptimos de k entonces ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar una fuente de corriente que vale i una resistencia de 10 séptimos de k y otra resistencia de 7 por la que fluye ix' ¿cuánto vale ix' pues va a valer 10 séptimos entre 10 séptimos más 7 por 1 entre 5k menos 0.2 1x entre 2k o 10 séptimos entre 7 más 7 es 10 entre 59 mínimo común 10k 10k entre 5k es 2 10k entre 2k es 5 o sea 5 por punto 2 es 1 es ix 10 10 10 entre 10 es 0 esto es ix' ¿verdad? y a lo que me lleva es que 59 ix o 59001 ix es igual a 2 prima prima o ix' es pues 259001 mejor conocido como 33.90 micros amperes ix ix va a ser ix' más ix' prima es decir va a ser bueno vamos a hacer al revés eh ¿por qué? porque tengo los valores aquí ¿no? este es 33.90 micros y en la pantalla anterior tenemos que es menos 339 miliamperes menos 339 miliamperes o si hace la respuesta es menos 339 miliamperes y x es menos 339 miliamperes y esa es la respuesta correcta este término es despreciable ¿ok? aunque bueno pues ahí está calculado ¿no? entonces la respuesta es 339 miliamperes también lo pudieron haber resuelto por mayas o nodos o algún otro método que se les ocurra aquí lo hice por superposición y transformación de fuentes para que practiquemos esos dos métodos ¿ok? y esa sería la respuesta y sería todo gracias 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 Gracias.